Bienvenido a Sheline Focus, arte, cultura y estilo de edad en Shela. No olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido. Hola amigos y amigas de Sheline Focus, yo soy Pablo Barrera y con la noticia trágica del día y es que la presentadora de Televisión Nacional de Telediario Vivian Vázquez muere en trágico accidente. Vivian Vázquez Morales, presentadora de Telediario, falleció durante la mañana de este miércoles 18 de agosto. Y es que compañeros y miembros de la presentadora confirmaron este hecho durante la mañana. Y pues de acuerdo a la información de las autoridades, la joven presentadora murió en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 54 del libramiento de Chimaltenango. Y pues cuerpos de bomberos de la compañía 21 de Chimaltenango arribaron al lugar y atendieron la emergencia. Pues Vivian Vázquez, de 26 años de edad, era presentadora de dicho noticiero de Telediario. Y pues la joven iba a bordo de un vehículo sedán color gris que impactó con una baranda. Además atravesó las puertas delanteras y provocó que la conductora fuese arrojada en dirección contraria a su asiento y quedara en la cinta asfáltica. Y pues el vehículo quedó destruido en su totalidad. Se desconoce las razones que provocaron el aparatoso accidente automovilístico. Esta presentadora inició su carrera periodística en el diario de Centroamérica hace algunos años. Posteriormente laboró en siglo XXI y al día. Y finalmente llegó a Telediario hace cuatro años. Donde tenía un espacio especial en la presentación de noticias durante varias emisiones. ¿Qué te parece esta noticia triste? Yo soy Pablo Herrera y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!